La dura infancia de Omar Montes por el bullying, me quedé inconsciente. Una noche más, Déjate Querer ha aterrizado en Telecinco. En esta ocasión, Omar Montes ha visitado el plato del programa presentado por Paz Padilla para dar una sorpresa a uno de sus mayores fans, a Aaron, un niño que ha sufrido bullying. Además, el artista se ha sincerado sobre varios aspectos de su vida. Omar ha confesado que sufrió bullying y que lo pasó muy mal. Es por eso que el artista ha querido lanzar un mensaje a todos los niños que pueden estar pasando por una situación similar, hay que plantarle cara al agresor, ha asegurado. Llegar al éxito no ha sido un camino nada fácil para Omar Montes. Su vida ha estado marcada por muchos momentos difíciles. Desde muy joven, fue Diana de acosadores que le hicieron la vida imposible. Omar procede de una familia muy humilde. Trabajadora, que no ha tenido una vida fácil y que, además, ha tenido que sanar las cicatrices de un pasado aterrador marcado por el bullying y el acoso escolar. El boxeo me salvó. Muchos dicen que hay que aceptarse y hay que estar bien consigo mismo pero yo no conseguía aceptarme. Gordo gitano, moro, yo lo tenía todo para bullying. Hablando claro, he sufrido mucho, ha comentado Omar visiblemente serio. El cantante ha relatado uno de los episodios de acoso que sufrió, estaban jugando a la pelota y de repente un muchacho cogió mi pelota y me la tiró al cementerio. Estaba subiendo la tapia del cementerio y cuando estaba a punto de saltar, un muchacho me empujó y caí de boca. Casi me mato, me quedé inconsciente 10 minutos. Mi madre y mi abuela llorando hasta que me encontraron, ha contado Omar. Hay que plantarle cara al agresor y cortarle el rollo. No es de chivato que pidas ayuda. En los barrios dicen que si pides ayuda eres un chivato, pero no es así. Pedir ayuda no es de cobardes, ha asegurado Omar. Mi barrio era un barrio complicado, hemos pasado bastante fatiga. Yo me crié en unas chabolas con mi abuela, mi abuelo y mi madre. Yo tenía mi barreñito azul en el que me bañaban en el patio y me veían todos los niños. Ha confesado Omar sobre cómo era su vida. A veces, si por ejemplo comías, no cenabas. Mi madre se ha vuelto loca pidiendo ayuda, otra cosa es que no la ayudaran todo lo que necesitaba puesto que hay mucha gente necesitada y más en aquellos barrios. Más adelante, cuando tiraron las chabolas, nos dieron un piso en Carabanchel. Ha explicado emocionado el cantante. A Aaron, el niño sorprendido, también ha explicado algunos problemas con uno de sus compañeros. Omar no ha dudo en querer apoyar e intervenir en esta situación de bullying. Vamos a tener que ir a tu colegio a hablar con el amigo este que te pone la zancadilla. Además, el cantante le ha regalado el collar de oro y diamantes que llevaba puesto. A Aaron y su familia se han quedado perplejos. Es un regalo porque se lo merece, por todo lo que ha luchado. Eres un príncipe y el ejemplo de superación más grande que he visto yo en el mundo entero. Tienes unos ojos y una sonrisa preciosa, le ha dicho Omar a Aaron. Ambos se han fundido en un sentido abrazo.